Chumy Bebé, Chumel Torres. Bueno, pues al Chumy Bebé ayer tuvo un muy mal día y mira, aunque se hace el fuerte, ya hay un avance de una entrevista que le dio a Pamela Cerdeira, esta periodista que creo que la entrevista es para MBS y sale el viernes, que por cierto yo el viernes voy a ver a Chumel, viene a la ciudad y yo tengo boletos para ese stand up. Ajá. Bueno, a ver si menciona algo, ya les voy a contar si menciona. Seguramente en tono de burla o de comedia. Pero fíjate que a pesar de eso, yo sí creo porque, mira, él, él dice que no le afecta y que no sé qué y que, o sea, como que no quiere mostrar debilidad. Yo digo que no estaría mal mostrar debilidad, también a lo mejor levantar bandera blanca y decir, Gloria, no, ¿no? Porque mira. Como que no eres el estilo del Chumel, ¿eh? Pero debería. Hacer las paces con nadie. Debería. Ya lo ha hecho antes, no lo ha hecho antes, más bien. Porque creo, ahorita, yo creo que en esta historia los dos van a perder, ¿eh? Los dos. Pero el que más siento que va a perder, aunque ganara el caso, sería Chumel, porque va a perder dinero en abogados. No, y seguramente tienen tiempo, porque las demandas de la Trevi son largas. Exacto. Pregúntenle a la Chapoy. Entonces va a tardar esto mucho en resolverse, va a ser mucha tensión, va a ser mucho estrés. Y todo fue por un chiste. Porque esto ocurre cuando Chumel, a través de sus tweets, empieza a hacer chistes utilizando la palabra trata, ¿no? Referente a Gloria Trevi. Utilizaba el chiste y el chiste del trata, ¿no? Que no es cantante, pero trata. Exacto. Esto referente a las acusaciones de hace muchos años sobre trata de personas. Entonces, a partir de ese chiste, pues Gloria no se lo tomó como un chiste ni un chiste este, ¿cómo se dice? Malogrado o desafortunado o lo que quieras. No, Gloria se lo toma como una ofensa y lo demanda por daño moral. Eso es de lo que lo está acusando. Bueno, ayer sus abogados fueron a levantar la denuncia y pues empieza la demanda. Chumel ya explicó que sus abogados le dijeron que están perros, la parte de Gloria están perris. Ahora sí que hábranse perras. Que la parte de Gloria sí están bravos, o sea, sí van con todo. Yo escuché al abogado y el abogado no habla de meter a la cárcel a Chumel hasta donde yo me queden. No vi toda la entrevista, pero yo lo que vi es que dijo que buscaban una... Disculpa. Una compensación. Buscan una compensación. No sé. Mira. Así claramente te diría, no estoy tan de acuerdo con la demanda. Yo te diría sí. Porque fue un chiste. Muy malo. Referente a cómo Gloria lo puede tomar. Pero Gloria tendrá que demostrar que en realidad, como dice ella en la denuncia, eso le causó un problema. O psicológico, que a ver cómo demuestras, ¿no? O profesional. O sea, para que ella demande, ella va a tener que demostrar esto. Es como cuando Sergio Mayer demandó a Gustavo Adolfo Infante y no pudo demostrar que lo que dijo Gustavo en un programa le afectó. ¿Te acuerdas? Creo que va a ocurrir lo mismo. Siento que Gloria no va a poder demostrar que esto le perjudicó a su carrera, porque su carrera no se ha perjudicado nada. Sigue llenando shows y bajo el contexto de que Chumel es un comediante, ¿no? Pero a lo mejor lo que consigue es que no vuelva a hablar de ella y ahí sí sale ganando. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, va a perder mucho tiempo Chumel y va a perder mucho dinero. Esa es la realidad. Esa es la parte que digo, híjole, está cañón. Por eso te digo que a lo mejor levantar bandera blanca y llegar a un acuerdo antes de que esto crezca hubiera sido genial. O sea, que Chumel le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Quieres una disculpa? Te la doy. Te la concedo. ¿No? Porque también a veces ocurre este rollo de que a lo mejor uno cree que no lastimó a la otra persona, pero a lo mejor sí y a lo mejor con una disculpa las cosas hubieran cambiado. Si él saca un comunicado diciendo, oye, pues sí, me pasé de lanza con el chiste, ¿no? Y te ofrezco una disculpa sincera, Gloria, ¿no? Y no vuelvo a hacer chistes sobre ti y acaba ahí. ¿Por qué llegar a este punto, no? ¿Por qué llegar? Yo lo que también digo es que últimamente todo lo que tiene que ver con la ley y todo eso, que además parte de estos procesos se paga con el dinero de los impuestos de los mexicanos, Jesús. Siento que se está perdiendo mucho el tiempo con chismes parandoleros, ¿me entiendes? O sea, ya ahora ya es, voy a demandar por un chiste, voy a demandar porque dijiste eso. Y ya están haciendo como que dices, oye, espérate, o sea, realmente las leyes están para cosas mucho más serias, me parece a mí, que por andar demandando por un chiste. Yo no estoy tan de acuerdo en esta historia y creo que Chumel todavía podría poner freno. No sé si su ego se lo permita, no sé si su ego es demasiado grande para decir no le voy a ofrecer una disculpa, porque a lo mejor va a pasar lo que sucedió con Lucía Méndez, ¿no? Que el periodista también tenía un ego tan grande que decidió por años no ofrecerle una disculpa cuando Lucía lo único que quería es que dejara de burlarse de ella y que le ofreciera una disculpa. Gracias.